Hola, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendiendo Matas y Más. En este vídeo traigo un ejercicio explicado paso a paso sobre la aplicación de las leyes de los exponentes. El ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Tenemos la fracción tres cuartos elevada a la 5. Esta se está multiplicando por tres cuartos elevado a la menos 2. A su vez esto está dividido entre tres cuartos elevado a la menos 1 multiplicado por tres cuartos elevado a la 6. Antes de saber el resultado de este ejercicio es necesario que observemos que operaciones están realizando con cada una de las bases y los exponentes. Como podemos observar en este ejercicio tenemos implicada dos operaciones, la cual es la multiplicación y la división. La multiplicación está indicada por este punto y la división por esta línea donde tenemos la división de estas dos partes. En el numerador hay una multiplicación, así como en el denominador. También podemos observar que nuestra base es tres cuartos en todos los valores, es decir, el tres cuartos está como base en todas las bases y estas tienen diferentes exponentes. Entonces vamos a aplicar algunas de las leyes de los exponentes, las cuales nos sirven para simplificar una división y para simplificar una multiplicación. Para simplificar una multiplicación una de las leyes nos dice que una base con un exponente m elevado a otra base con un exponente n esto se puede simplificar pasando la base y sumando los exponentes. Esta es la ley para la multiplicación en los exponentes. Ahora cuando tengamos una división a a la m entre a a la n los exponentes se restan el exponente de arriba de la base de arriba menos el exponente de abajo. Esto es lo que vamos a aplicar para poder resolver nuestro ejercicio. Lo podemos resolver de diferentes maneras. En este vídeo lo vamos a resolver aplicando primero la ley para la multiplicación. Lo vamos a hacer primero en la parte de arriba, es decir, en la parte del numerador. Vamos a colocar nuestra base y vamos a sumar nuestros exponentes. El exponente número 5 más el exponente menos 2. Y esto lo vamos a dividir entre nuestra base, la cual es también 3 cuartos y vamos a hacer lo mismo, sumar los exponentes. El exponente menos 1 más el exponente 6. Una vez que aplicamos la ley tenemos que simplificar las operaciones. Por ejemplo aquí hay dos signos que se tienen que multiplicar. El 6 aunque parezca que no tiene signo, su signo sería positivo. Entonces tendríamos 3 cuartos elevado a la 5 más por menos es menos, me queda 5 menos 2. Y en la parte de abajo me quedaría 3 cuartos elevado a la 5 menos 1. El signo más por el signo más del 6 me quedaría más 6. Ahora simplificamos, me quedaría 3 cuartos, 5 menos 2 me da como resultado 3 y eso se está dividiendo entre 3 cuartos y menos 1 1 más 6 me da como resultado 5. Es como si tuviéramos 6 menos 1. Es 5. Ok, ahora una vez que ya aplicamos la ley para la multiplicación, la cual es esta de aquí, ahora vamos a aplicarla en la división. ¿Por qué? Porque aquí aparece la operación de división y además tenemos la misma base, la cual es 3 cuartos. Entonces tendríamos 3 cuartos y tenemos que colocar el exponente de arriba, que es el número 3, menos el exponente de abajo, que es 5. Pasamos nuestra base y de igual manera tenemos que multiplicar los signos. Este signo menos con el signo más del número 5. Por lo cual nos quedaría 3 menos 5. 5. Entonces si tengo 3 y le resto 5, el resultado es menos 2. Es como si tuviéramos 3 pesos y pedimos prestado 5. Entonces pago 3 y sigo debiendo 2, por lo cual el signo sería negativo. Como podemos observar, tenemos una base con exponente negativo, la cual no podemos desarrollar. Lo que tenemos que hacer es convertirla en una base con exponente positivo. Para ello, como tenemos una fracción, vamos a ocupar una ley también de los exponentes, la cual nos dice que si nosotros tenemos una fracción elevada a un exponente negativa, para poder convertirla a positivo, lo único que vamos a hacer es intercambiar el numerador y el denominador. Es decir, aplicando esa ley tendríamos que mover los números, el 4 quedaría arriba y el 3 en la parte de abajo. Y así entonces nos queda al cuadrado, ya con exponente positivo. Ahora podemos desarrollar esto multiplicando la base las veces que indica el exponente. En este caso nuestro exponente es el número 2, por lo cual tendríamos que multiplicar la base que es 4 tercios. La vamos a multiplicar dos veces porque eso nos indica el exponente. Recordemos que las fracciones se multiplican de manera directa. Multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador, por lo cual entonces nuestro resultado sería 4 por 4, 16 y 3 por 3, 9. Este sería ya nuestro resultado final, sería 16 novenos, la cual es una fracción que ya no se puede simplificar. Así quedaría nuestro resultado. Espero que te haya gustado el video, si es así te invito a que le des un like y a suscribirte a mi canal para poder seguir compartiéndote mi contenido. Si tienes alguna duda en algún tema de matemáticas o física no dudes en colocarlo en los comentarios o en mis redes sociales las cuales están apareciendo en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.